Perú tiene el reto de realizar más misiones de prospección comercial en mercados de crecimiento como Estados Unidos con miras a aprovechar mejor los tratados de libre comercio e incrementar las exportaciones en el 2014, señaló el Instituto de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. El director ejecutivo de esa entidad, Carlos Posada, indicó que para impulsar las exportaciones se debe implementar a totalidad la red de oficinas comerciales en Perú y el exterior, a fin de encontrar más oportunidades de colocaciones para los envíos peruanos, principalmente los no tradicionales. Hay que salir a vender los productos, presentarlos como país exportador. Esto pasa por tener mayor presencia en el exterior y contar con los 17 nuevos consejeros comerciales, agregó.